que son dermatitis que tienen nuestros pacientes y pues en este caso, pues nosotros lo que tenemos que hacer con ellos es afortunadamente, pues hacer un diagnóstico diferencial para darles un tratamiento, ¿ok? Cuando nosotros vemos a un paciente con ese tipo de características clínicas, normalmente lo vamos a asociar a lo que vienen siendo procesos infecciosos. Pueden ser los niños que utilizan chupón o pueden ser los pacientes que tienen cualquier, ahorita mi amor, ¿sale? Cualquier lesión en lo que viene siendo la piel de la cara y las bacterias que tenemos como parte de nuestra cura bacteriana normal tienden a andar y replicarse en lo que viene siendo cavidad oral. A eso se llama impético. El problema con el impético no solamente es que se vea feo o que esté infectado, es que si esas lesiones se mantienen por mucho tiempo, lo que vamos a tener nosotros con estos pacientes es que pudiéramos tener algunas complicaciones como las que hemos hablado hablando de las glomerulopatías. Entonces, ¿qué es una, en este caso que es el impético? Es una infección pequeña que va a iniciar como una bolita que se infecta, que se revienta y puede ser causada por muchas cosas. Puede ser por varicela, puede ser causada por insectos, puede ser causada por alguna abrasión directamente sobre la piel. Las bacterias que la causan es el estafilococosauros, el streptococos piógenes y primero que nada vamos a tener un periodo de incubación muy cortito, de uno a tres días y pues después de dar antibiótico, prácticamente nuestro paciente deja de ser contagioso. El problema es que, por ejemplo, si estos pacientes tienen aseo en casa, se lavan con agua y con jabón sin antibióticos, van a tardar mucho en recuperarse y todas esas lesiones, si yo agarro esa toalla o lo que me estoy limpiando con eso, voy a podérmelo dar a otra persona. Entonces, no solamente, vean, estos son adolescentes, imaginémonos nosotros que llegamos al ESEC así de la cuarentena con ese tipo de lesiones porque usamos cubrebocas y se nos irrita y se infectan por las bacterias de nuestra piel. Imagínense, llegamos con el cubrebocas y dicen, ya no es obligatorio cubrebocas y te lo quitas, y así, ¿qué te pasó? Somos zona de lepra y más de alguno va a decir, esto es lepra o esto es varicela o estoy embarazada, quítate de aquí. Entonces, no es nada a gusto para el paciente y más porque la característica clínica de estos pacientes es porque donde hay humedad van a atender la oportunidad a que sigan replicando. Entonces, la persona tiene que tener la cara seca, imagínense con los climas que tenemos aquí, es tremendamente complicado. Sin embargo, cosas buenas vienen con esto, es que cualquier lesión de este tipo, cuando sana no deja cicatriz. Entonces, llámese en un recién nacido, en un neonato, cualquier paciente, esto no va a dejar cicatriz. Sin embargo, cuando nosotros no las atendemos como debe de ser y lesiona los cartílagos, en este caso la nariz, este paciente sí se va a quedar con secuelas a nivel de lo que viene siendo la estructura nasal. ¿Ok? El rascado los va a llevar a que nosotros me ha comenzado nomás de ver estas lesiones. Es algo muy común. Las lesiones pueden empezar pequeñitas, lesiones superficiales de uno o dos milímetros y van generando costras y más costras y más costras. Hablando de lo que es el diagnóstico, simplemente con la exploración física y el antecedente del rascado que eso se infecta, nosotros pudiéramos hacer el diagnóstico diferencial. Y hablando de las intervenciones de enfermería, lo principal aquí es nosotros hacer énfasis en la higiene, pero también la necesidad de un antibiótico. Es muy importante nosotros ver si otra persona dentro del grupo familiar desarrolla ese tipo de lesiones. Hay que evitar utilizar las mismas toallas del aseo del paciente y lo que les ha hablado ahorita, la glomerulonefritis, es una complicación muy seria que nosotros tenemos que estar verificando y en este caso la forma correcta de hacerlo es a través de verificar el gasto urinario. ¿Cuánto orinamos en 24 horas el adulto? Pues muy fácil, de 1,500 a 2,000 mililitros, pero en un paciente pediátrico depende de la edad del paciente. Esta imagen que está aquí, les pudiera decir que es pregunta de examen, hablando de lo presencial. Sin embargo, es importante que ustedes la vean, porque la vamos a ver ahorita que hablemos también de psoriasis. Y en este caso se debe a lo que serían las infecciones o las oportunidades que tenemos cuando nos rascamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una lesión en la nariz y me rasco lo que son los codos, me rasco los genitales o el ombligo. Hablando del paciente pediátrico, eso es muy común. Ve para allá con la abuela, mi amor. Es algo muy común que nosotros vamos a tener ese tipo de lesiones en los glúteos, en la parte posterior de la espalda, incluso en las axilas. El tratamiento es antibiótico. Si el paciente es alérgico a la penicilina, pues vamos a dar eritromicina. Eso principalmente porque son los antibióticos susceptibles para ese tipo de bacterias. La prevención es el lavado de manos, las uñas que estén cortas en los pacientes para evitar, en este caso, que tenga mayor heridas y lo que viene siendo la hidratación de la piel. ¿Alguna pregunta con el tema de impétigo? ¿Nadie? Ok. ¿Estás relacionada con el herpes? No, no, no. Y qué bueno que mencionas. Es muy diferente las lesiones por herpes, porque es un virus, y eso solamente sería en comisura labial. Si tú tienes herpes, no tienes por qué tener herpes en la carita ni en otra parte. Eso no. La varicela sí me puede dar en todas partes del cuerpo, pero el herpes zóster no, ni tampoco el herpes genital tampoco. ¿Ok? Entonces, qué bueno que mencionas, porque no, ese solamente sería en cavidad oral. Perfecto. Ok. Voy a guardar aquí. Vámonos ahora con el diagnóstico diferencial, otra de las patologías, que sería, en este caso, lo referente a prurigo por insectos. ¿Les ha picado ahorita, por la temporada de lluvias que tenemos, tan vigorosa ahorita, que llueve tanto y hay mucha humedad, de picaduras insectos? ¿Todos apagaron las cámaras? ¿Qué buzones son? Voy a ponerle stache el día de hoy, cámara apagada. A ver, screen. Maestra. Mande. A mí hace unos días, me picó algo en la pierna, y ahí de cuenta que como si la roncha, por así decirlo, se me hubiera hecho morada. Ok. Pero no me duele, ni tampoco me da mucha comezón. Ok. En el caso de los pacientes por prurigo, por insectos, pudiéramos nosotros hacer un diagnóstico diferencial de las diferentes formas de cómo se presentan estas lesiones. Por ejemplo, si fuera una picadura de una pulga, ¿cómo sería la picadura de una pulga? A ver, Ernesto. Una consecuente. Así es. Gracias, Héctor. Sería así un puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito. Esta que está aquí, esta imagen que vemos aquí, ¿de qué será? Ay, perdón, no estoy proyectando. Ok. ¿De qué será esta picadura? ¿De qué animal será esta picadura que está aquí? De pulga. Esta pudiera ser pulga, pudiera ser ácaros, pudiera ser, ¿cómo le dicen? Cuando uno se mete a los graneros y hay así como bichitos. Corucos se le llama. Corucos, ándale, corucos, corgojos, todo ese tipo de lesiones pudieran ser. Y a veces, ojo, ojo con esto, algunos pacientes pediátricos tienen la habilidad, a pesar de que los papás los quieran cuidar, ponen mosquiteros o lo que sea, le ponen ropa cubre, dejan un pedacito de piel por fuera y a veces los mosquitos pican muchísimas veces y vemos ese tipo de lesiones. Ahí voy para allá. Entonces, ¿esta picadura de qué será? Ve para eso en la clase, mi amor. ¿Esto qué será? Miren, qué bonita arañita. Ojo con esto, este tipo de animales que tienen colores fosforescentes son muy fuertes, normalmente se asocian con insectos muy venenosos. Hay ahorita un tipo de araña que lo que ocasiona es necrosis y el tejido se empieza a morir y morir, y morir, y morir. Araña violinista, le dicen, y al paciente le va tremendamente mal. Me tocó ver unas lesiones de picaduras de insectos el año pasado, por cierto, y lo contacté con un cirujano de este, era un pacientito pediátrico que le picó en un dedito y la única forma era amputar completamente el dedo. Entonces, imagínense, por favor, si yo quiero ser pianista o quiero jugar fútbol o beisbolista y me falta un dedito de mi mano o simplemente quiero, no sé, ser modelo, imagínense nada más el impacto que es para ese paciente truncarle la oportunidad por ese tipo de insectos. De este, este que está aquí, pues el mosquito, entonces cualquier cosa que ocasionen comezón que sea a consecuencia de la picada de un insecto se conoce como prurigo por insectos. son diferentes los bichos que nos pueden picar, aquí estamos hablando que se conocen como parásitos o ectoparásitos que pudieran ser las chinches, que pudieran ser las cucarachas, que pudieran ser los ácaros, que pudieran ser muchísimos de ellos y nos pueden dar lesiones que puedan condicionar a que el paciente se ponga así. Es importante dentro de la exploración física para descartar que es un proceso, en este caso, va a ser a condicional de la histamina y los mediadores de la inflamación, pero hablando de otras patologías, cuando yo hago presión sobre el sitio donde el paciente tiene la picadura, ese sitio cambia de color y se hace de color blanco. Eso es muy importante pensando en procesos inmunológicos por picaduras de insecto o por problemas de alergia. Es más frecuente en los varones, en los pacientes pediátricos de uno a siete años de edad y sobre todo en esa temporada que estamos ahorita de primavera a verano. Pregunta de examen del aficio de extra, hablando de los procesos de inflamación y de los procesos alérgicos, pues la IgE y la histamina que son los que van a llevar la oportunidad para nosotros de manera transitoria tener ese efecto hablando del eritema, hablando de la roncha, hablando del infiltrado. El cuadro clínico va a depender del tipo de insecto que sea, el área de donde picaron. Por ejemplo, ahorita decía su compañero, las ronchas en hilera o así picaditas así seguidos, normalmente las usamos a pulgas, pero por ejemplo en el caso de los pacientes hablando de las situaciones de brotes crónicos, por ejemplo, los pacientes que tienen sarna o que tienen alguna que se llama escabiasis o infestaciones por piojitos también, nosotros podemos ver lesiones que van a condicionar al paciente un estado anímico muy importante, van a desarrollar procesos de anemia. Vean por favor aquí cómo está la piel, imagínense el niño se levanta de su cama y así lo vemos y la señora nos va a referir es que el niño no pone atención, está muy distraído y cuando lo exploramos encontramos eso o a veces en el control del niño sano nos podemos topar con eso y la señora lo asocia a algo normal, es que siempre se levanta con ronchitas y se le quitan y otra vez en el día otra vez se vuelve a acostar y con ronchitas y pues vienen siendo este tipo de parásitos que en este caso los vamos a clasificar como las chinches. Hablando de las pulgas, hablando de estas, normalmente nosotros vamos a tener las características que van a picar en partes que están totalmente expuestas, que no tienen ropa, sin embargo vamos a tener la presencia de pústulas y de petequias que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con lo que vienen siendo las enfermedades exantemáticas que ya hablamos, hablando de varicela, sarampión y todos ellos. ¿Qué le puede pasar al paciente con esto? Bueno, pues puede tener un cuadro muy importante hablando de reacciones alérgicas, vean esta imagen que está aquí y luego los pacientes pueden presentar eritemas o pueden presentar así como una reacción exagerada a la picadura del insecto porque ya está sensibilizado muchísimas veces y esto, por supuesto que vemos un niño en condiciones no muy adecuadas que se pudiera asociar a veces a los medicamentos que vamos a dar nosotros para revertir los procesos alérgicos como vienen siendo los antibióticos. Ojo, la indicación para darnos otros antibióticos para estos pacientes son solamente cuando vemos ese tipo de lesiones que decíamos que es el impetigol. Al niño le picó un insecto y se empezó a rascar y se arrancó la pielecita y esa pielecita le empezó a generar esta extravasación del líquido que se pone, decimos lesiones melieséricas, es cuando nosotros vamos a dar antibiótico nada más y normalmente lo que damos son penicilina o eritromicina. Aquí está lo del escabiasis, amor, espérame tantito por favor, es lo del escabiasis que en este caso nosotros vamos a tratar de darle al paciente tratamiento vía oral para ese tipo de parásitos como viene siendo ahorita el Ivertrim que es lo que se utiliza para los pacientes con COVID desde el Ivermectina para ayudar a nuestros pacientes y el higiene es algo que también tenemos que visualizar. Aquí lo que les decía un niño con sarna, imaginemos, cerramos nosotros nuestros ojitos y tocamos la piel de este paciente y está totalmente lastimada y pues en este caso también no respeta ninguna parte del cuerpo. Vean en el caso de los genitales donde está el pañal se hace pequeños plieguecitos y es altamente pruriginoso y contagioso para el paciente. El año pasado me tocó una estudiante de enfermería con tratamiento para sarna. ¿Se han dado cuenta que en la escuela en ocasiones hay infestaciones de pajaritos por ahí que hacen sus niditos y esos tienen así los bichitos y eso? A veces pues híjole voy a balconear y estoy grabando al señor de las copias que tiene sus gatitos y a veces vemos perritos y ustedes cuando se van a práctica son muy bondadosos que andan ahí sobando todo lo que se les acerca y una alumna agarró sarna y fue tremendamente complicado para el tratamiento porque primero que nada esto es altamente pruriginoso. Imagínense ustedes se van a prácticas en la mañana y en la tarde tienen que ir a la escuela y andan con su uniforme de calle y esto les ocasiona muchísimo, muchísima comezón y pues vean ese tipo de fases que vemos al paciente pediátrico es un paciente infectado, es un paciente que necesita tratamiento en ocasiones hasta hospitalario por una simple picadura de insectos y digo simple porque nosotros lo que podemos hacer es si vamos a un lugar que es endémico de moscos o es un lugar que nosotros tenemos dudosos híjole, ahorita con las demostraciones de amor que ponen así en el césped ponen un costalito se sienta la parejita se toman fotos pues podemos agarrar bichitos que se encuentran ahí como vienen siendo las pulgas y algún tipo de insectos que nos pueden ocasionar ese tipo de lesiones y los pacientes pediátricos son muy buenos a andarse revolcando y pues obviamente las consecuencias son catastróficas vean hay muchas enfermedades que tenemos que hacer diagnóstico diferencial las varicela la escabiasis la psoriasis la urticaria y pues insisto si voy a un lugar donde hay endémico de moscos me pongo repelente si voy a durmar en un lugar y tengo dudas de las condiciones pues quito la ropa de cama la lavo de preferencia con agüita caliente si puedo pasar la plancha por sobre todo los ácaros los gorgojitos los como dijeron que se llamaba las chinches y todo lo que pudiéramos encontrar pues es importante nosotros desinfectar la ropa y los muebles el tratamiento depende que es el en este caso el ectoparásito que nos ocasionó pero pudiéramos nosotros utilizar pasta al azar utilizar lo que viene siendo algún tipo de crema incluso para cada picadura de mosquitos el uso de antihistamínicos prolongados y los antibióticos ojo el hecho de utilizar nosotros por ejemplo cremas que contienen hidrocortisona hay una patología que se llama síndrome de Kuchin y es por exceso de corticosteroides por la crema entonces en esos pacientes lo que hacemos nosotros es disminuir el sistema inmunológico todavía más entonces solamente se van a utilizar por tiempos muy cortitos para evitar nosotros estos pacientes y aquí están las complicaciones que pudiéramos tener y obviamente las alteraciones a nivel renal pregunta a ver jefe andas por aquí el jefe de grupo anda por aquí no se conectó bueno respecto a los cinco correctos alguien me los pudiera decir a ver vamos a buscar uno de cámara apagada alguien que me pudiera a ver Dania apagaste tu cámara rapidito tu cámara Dania Rubio mande ¿cuáles son los cinco correctos? los cinco correctos sí los cinco correctos de los medicamentos pues de checar el paciente que sea medicamento correcto dosis correcta fecha de conocida ya no me acuerdo a ver Ernesto levantase la manita y luego seguimos con Mariali es paciente correcto medicamento correcto dosis correcta salud y horario ok ¿estás de acuerdo Mariali? ¿cuáles son los cinco de administración también la fuerza de la vía de administración ok perfecto aunque eso es de enfermería hablando en fisio es algo muy importante que ustedes tienen que venir y sobre todo en preguntas de examen cuando les pongo anoto las intervenciones de enfermería eso de los cinco correctos casi aplica para todo para todos los pacientes ya no es pediátrico adulto y la próxima el próximo semestre cuando vean la fisio del adulto mayor eso de los cinco correctos es de vital importancia a veces los adultos mayores tienen una polifarmacia y eso del horario la vía de administración de los medicamentos nos pueden llevar a salvar la vida de los pacientes el uso de guantes la ropa limpia pues son factores muy importantes para este tema no se tengan alguna duda ¿no? ok déjenme voy a dejar de grabar aquí los voy a invitar a que